Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy no tenemos a Mayra, pero tenemos una persona conocida y muy querida, que es María Isabel. Aquí de nuevo. Sí, señores. Y vamos a tener también una invitada especial, que es la que va a ser el plato de hoy. Que también es algo muy, muy delicioso y que me he comido por muchos años. ¿Qué tenemos, Mari? Hay unos urullitos de maíz de Doña Evelyn. Oye, le está ganando Mayra. Mari, ¿y qué te parece si hacemos pasar a nuestra invitada? Que pase nuestra invitada especial. Ilonca, mi hermana del Carmelo, señores, que también he estado aquí otras veces. De San Buda. Hola, Ilonca. Qué bueno tenerte aquí. De las que vamos a misa. Bendició, Ilonca. Diariamente. Ah, pero esto es un sitio aquí que el Señor es que lo maneja. Esta cocina la va a manejar el Señor, como siempre, pero hoy de una manera especial. Sí, porque entre pucheros anda el Señor, como decía Santa Teresa. Eso es muy carmelita. Es una frase que a ti te fascina, de la santa. A mí, claro. Y que la practico. Ahí está. La practico, vivo de ella. De los pucheros. Pero no te ha pasado como la santa, que con el sartén en la mano, el Señor le dio una elevación. ¿Y qué tú sabes? Le dio una elevación. El otro día la señora de mi casa me bajó por los zapatos. A mí, yo estaba pegando el techo y Ilonca ya. Y Ilonquilla, mira, qué bueno que vamos a hacer por fin esta receta. Que me decidí a traer mis recetas secretas. Primero, lo más importante de hoy es que vamos a hablar de un tema que a la iglesia está en Océmboga, que es hablar del año de la misericordia. Es algo que tú tienes que estar enterada con lo de la casa de San Pablo. Yo estoy enterada y Ilonca también. También. Pero quiere que nosotros lo tratemos de una manera especial. Y antes que eso, yo voy a dar los ingredientes de los zurullitos de maíz. O sea, me espera un momentito. Y tenemos que explicar quién es doña Evelyn. Exactamente. Porque hay que hacerle honor a doña Evelyn, ¿verdad? Así es que vamos con los zurullitos de maíz Evelyn, que llevan como ingrediente una taza de queso duro tipo geo rallado, una y media taza de harina de maíz, dos tazas de agua caliente a punto de ebullición con una cucharadita de sal y abundante aceite para freír. Esos son los ingredientes de la masa. Para la salsa original, que es por la que vamos a acompañar los zurullitos, solamente vamos a necesitar media taza de mayonesa y media taza de ketchup. Pero hemos querido hacer la más interesante, la receta, y vamos a hacer también una salsa picante para ponerla al lado de la que no pica, que va a tener una cebolla, tomate fresco, un diente de ajo y un ají jalapeño. Y mucha verdurita picada. Y sal y aceite de oliva, un poquito, sal y pimienta. Sí, eso es según consejo de nuestro chef de la familia, Wesley Wolf. Exactamente, vamos a hablar de eso dentro de un momento. Así es que ya estamos listos para comenzar nuestro plato. Mari, apréndetelo. Sí, porque déjame decirte que es muy bueno saber que nos los enseñe quien sabe hacer las recetas. Pero yo estoy segura que tú, que eres muy invitadora para tu casa, esos zurullitos se van a comer por allá. Ay, mamá. Seguro, seguro. Se degustarán en Casa San Pablo varias veces. Fue la pregunta de quién es Evelyn. ¿Quién es Doña Evelyn? O sea, ¿a quién le estamos haciendo este homenaje? Doña, no, no, mi hermana Evelyn. No le digas Doña porque, qué sé yo, era una, era, ella murió joven. En este año, el 26 de noviembre va a cumplir 30 años de fallecida. Y yo dije, bueno, es el momento de darle públicamente honor a Evelyn. Aquí la tengo. Mi queridísima Evelyn era mi concuñada. Aquí tengo, no, tú puedes seguir comentando que yo me voy a quedar con Evelyn. Era concuñada tuya. Sí, entonces era carismática, muy llena de dones, muy trabajadora, muy dinámica, excelente ama de casa. Y de excelente ama de casa y buena cocinera es que tenemos esta receta. Y entonces a mí lo que me ha hecho meditar es cómo, en el transcurso de estos casi 30 años, por lo menos cinco veces al año, tía, todo lo que tú has hecho está muy bueno. Pero, ¿y dónde están los zurullitos de tía Evelyn? ¿Y dónde están los zurullitos de tía Evelyn? No, 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 no me traiga pierna de cero. Pero, ¿y los zurullitos de tía Evelyn? Siempre había que traerlos. Entonces, ¿tú le has mantenido su recuerdo vivo? Siempre. Con los zurullitos. O sea, nosotros podemos morirnos, pero las recetas de nosotros se prolongan en el tiempo. Eso es lo que le quiero decir hoy. Cocinen bueno, hagan buena receta, pero compartan la receta completa. No con secretitos. Yo una vez le di esta receta a mi hermana. Yo tengo una tía que yo creo que está en el purgatorio y es por eso. Yo le di la receta a una señora y me dijo, tú no me la diste completa, porque no me quedó igual. Pero yo le voy a explicar, son tonterías. Es una picadera, pero por experiencia de 30 años le digo que es preferida a muchas cosas. Es una sencillez, pero haciéndolo bien hecha, vamos a pasar un buen rato en familia. Pues mira, yo te voy a decir que aquí están todos tus ingredientes. Que te voy a ceder mi puesto, porque tú eres la que va a estar aquí a la izquierda y yo voy a pasar a la derecha. No te apures, que no me quedo con él. Hemos puesto dos tazas, pero exactas, o sea, de agua a hervir. Estoy esperando que tenga el punto de ebullición. ¿Y tú le pusiste la sal? No, todavía. No, todavía. Pues pone su cucharita. Pero no sé si vamos a detener un chile a receta para hablar un poco de la misericordia o qué vamos a hacer. No, tú puedes echar la sal por la sal. Bueno, vamos a echar la sal. Que es una cucharadita. Sí. Sencillamente una cucharadita de sal. Y vamos a esperar que hierva con todo y sal. Sí, sí. Dos tazas, ¿eh? Dos tazas. Y una cucharadita de sal. Y la receta es tan fácil, porque si ustedes se fijan, va, es decir, en orden, dos de agua. Dos tazas. Una y media, dos tazas de agua. Una y media de la harina. De maíz. Y una de queso. No caigan en la tentación de quererle poner más queso para que quede más bueno. No. Porque después al freír se van a derretir, se van a desbaratar y se hacen un toro. Exacta la receta. La receta esta tiene que ser exacta. Pues háblanos un poquito de la misericordia, que ya casi está hirviendo el agua. Sí. Años de la misericordia. A lavar, José el Señor. Vamos a ver. Es el año jubilar, un año santo, de la misericordia. Y el logo, pues lo dice, ahí tenía yo el, pásame el cuaderno, dice ahí arriba el logo. Muy lindo. Sí, sigue. Misericordiosos, ¿se fijan? Misericordiosos como el Padre. Y a mí me encanta tanto eso porque lo que se nos pide no es poca cosa. Así como en Mateo 5 se nos dice, sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Pues se nos pide en este año ser misericordiosos como el Padre. Eso te voy yo a decir. Y eso es una cosa como que es importante. Que a veces creemos que Dios misericordioso nos va a hacer misericordia a nosotros. Lo que nos está pidiendo el Papa, y eso es lo que me gusta de esta indulgencia, que yo no soy muy de indulgencia, o sea, pero lo que más me gusta a mí es que él nos motiva. No a que el Padre sea misericordioso a nosotros, sino que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Claro, porque el Padre es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es hacerse uno con la miseria, es venir al miserable y levantarlo, transformarlo, sanarlo, hacerlo santo, hacernos felices, hacernos que demos fruto, tenemos que dar fruto de amor y de misericordia. Nosotros tenemos que ser en este año misioneros de la misericordia. Pero lo bueno y lo importante es que uno no crea que uno que es misericordioso también va a hacer misericordia con los demás. Yo creo que Dios está haciendo misericordia con nosotros, que nos quiere transformar. Ah, pero indudablemente. Pero indudablemente. Porque mira, defecto hay, defecto hay aquí. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor incondicional. Es el amor que no espera recompensa. Es el amor que tiene paciencia para esperar el tiempo de Dios. Es el amor que no juzga, no condena, no critica. Yo veo un hermano que tiene un problema. No soy ciega. Razono, me doy cuenta que lo tiene. Pero no excluyo a ese hermano. ¿Cuánto nos habla el Papa ahora de no excluir a nadie? A nadie. Nadie podemos excluir de nuestro amor. Nadie podemos excluir de nuestra oración. Mientras más necesite esa persona, más oración, más amor. Yo tengo una hermana que también falleció. Espérate, que me estoy dando el facial ya. El agua. Se te están abriendo los poros. Se me están abriendo los poros ya. Se me seca el agua. Déjame ver, vamos a ver. ¿Cuánto tú vas a echar de harina de maíz? ¿Y la cuchara? ¿Quieres una cuchara de madera? Corre, corre, corre. Es como no es cuestión de... Antes pusiste a hablar de la misericordia. Ahora te misericordia de mí. Corre media, media. Déjame ver. Mira, una de media. Media taza, coge media. Mira, aquí hay una. Vamos, vamos. Yo. Bájala, bájala. Sin dejarla de mover. Sácala del fuego, sácala del fuego. Sácala. Mira. ¿Vieron este tipo? Sácala, sácala. Ok, aquí hice. Vamos, mueva su cosa ahí. Y eso es simple y llanamente para disolverlo. Ya se pegó todo. No, no lo pague. ¿Tú quieres que le baje el fuego a esto? Que lo ponga hasta en high ahora mismo. Sí, bájale un poco medio. A medio. Déjame ver, Milonca, porque yo no lo estoy viendo desde aquí. Ah, pues para tu momento. Ah, ya, ya, ya. Se retiró del fuego para que se moje. ¿Comprende? O sea, lo echas con el agua hirviendo y enseguida tú lo levantas del fuego para que se moje antes y no se me seque el agua. Ok. Y entonces, ¿qué otra cosa tú vas a necesitar? No, ahora ponle el fuego. También. Ya se lo puso. Sí. Dime, ¿a cómo le pongo el fuego? No, déjalo así, sí, a medio. Yo lo puse, bajé el fuego a medio, ella volvió y lo puso en el fuego y ha seguido batiendo y batiendo. ¿Y qué unimos ahora? Como cuando uno hace un buñuelo. Eso es. Cuando uno note, todo el que ha hecho cosas de harina de maíz sabe. Cuando uno note que ya la harina como que se despega de las orillas. Está llenando maíz de queso. Eso quiere decir que ya está cocida, ¿verdad? Pero no soy yo la que voy a llenar. Yo llené media, pero lo que tú llenas es una y una y media de queso. No. No, señor, ella dijo muy claro. Una y media de harina, una de queso. Entonces, lo que medimos bien, vámonos a una pausa.